Música 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 ¿No te escuches? Música 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 ¡Gol! 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 ¡Puéltame, Pedro! ¡Por favor, rookie! ¡Gol! ¡Gol! No cierra nada. ¿Como uno va a poder dar lo adiós? De rojo, chaval De rojo, chaval De rojo Último hombre Se va para allá O sea, está el arquero, chaval Esto tiene que ver que tiene el arquero Vos se tira No hay mal 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 Cállate la boca No hay mal Lo único bueno es que Pide de que sirve acá Esa es la gente que vive todo Jajaja 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 ¡Rojo! Jajaja Jaja Jajaja Jajaja Prima El aplauso lo merecimos hoy porque no va a venir. Allá, ¿no? Allá abajo está. ¡Vale, bro! ¡Vale, bro! ¡Vale, bro! ¡Vale, bro! ¡Vale, bro! El número número 7, Rodríguez. 17, Abel Fleginal. ¡Vale, bro! ¡Vale, bro! ¡Vale, bro! ¡Vale, bro! ¡Vale, bro! Muchas gracias. ¡Vale, bro! ¡Filipe todo! 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 ¡Vamos bien! ¡Ppetida elvin Schnicero! La última, dale, dale Segura, Mesa Bien, Mesa, bien Y ahora, y ahora Si no le falta un respeto al core Bien, Mesa Bien, Mesa